Gracias a todos por estar aquí en estos felices momentos, por desgracia que nos reunamos, se debe a la muerte de una de las nuestras. Ahora le doy un comunicado que hemos hecho para este momento. La noticia salió el jueves en todos los medios de comunicación. Como viendo a una sociedad en la que la deteriorada salud mental es algo cotidiano e incierto de una forma alarmante en la población joven. Iván y su hermana gemela, Leila, habían saltado al vacío debido al bullying racista y transfóbico que sufría el joven por ser un chico trans y argentino. En el colegio se burlaban de él por su identidad de género y de las dos por su acepto argentino. La primera reacción del colegio fue negar el bullying, negar la violencia que empujó al joven y a su hermana a tirarse por un balcón de su casa. Después llegaron los medios a tratar al joven por su dename, generalizando y trivializando la transfobia. Todo esto pasa mientras resuenan en nuestras cabezas los discursos en el último mes que se han escuchado en el Congreso y en el Senado a cuenta de la ley TRAN. El despropósito de los discursos de Jaime dos Santos, de Patricia Rodríguez y del Partido Popular. Las infames declaraciones de Carmen Calvo, expresidenta del gobierno, violentando una y otra vez a las personas TRAN. Los violentos discursos hacia la gente TRAN por parte de las TEP, parte OID y VOX, y un sinfín de fascistas y transfóbicos. Y la nueva ola de youtuber machista diciendo que van a cometer fraude de ley haciéndose pasar por mujeres y aparándose en la nueva ley TRAN. Sí, todas estas personas son responsables de empujar a Iván y a su hermana Leila. Todas estas personas son parte del bullying que sufrieron. Cada una de sus palabras son parte del odio generado hacia la gente TRAN no binaria e intersec. El suicidio de un adolescente es un asesinato colectivo. Iván solo tenía 12 años y prefirió morir a seguir viviendo en este mundo de mierda, con tanta gente de mierda. Podría haberse evitado, no con psicofármacos, sino con más libertad, respeto y amor. Todo eso que no se le está dando ni después de muerto. Las personas TRAN no binarias e intersec, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí por Iván y por todas las que ya no están víctimas de la transfobia y la violencia de este sistema y sector colonial. Por los que resisten cada día, por las que vendrán, nuestra resistencia está en la solidaridad. El apoyo mutuo muestra de resistencia. Es memoria. Nosotros no perdonamos, no olvidamos. Plantamos cara a cada agresión. Instituciones y prensa permiten fomentar los discursos de odio. Sois los responsables. Exigimos reparaciones y el uso del nombre y pronombres escogidos por Iván. Ante la autofobia y el racismo, FURIA TRANS. Un abrazo.